Balotas Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy Récord te ofrece más de 1500 puntos de venta para el pago de tus facturas de servicios públicos y privados Acerca tal punto de venta más cerca a ti En la primera balota, el número 4 Segunda balota, el número 3 Tercera balota, el número 3 Cuarta balota, el número 9 4-3-3-9 43-39 Es el número ganador de la noche de hoy Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número Si usted no fue una de ellas, no se preocupe Mañana tiene doble oportunidad de ganar Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano En el municipio de Ciénaga de Oro, Departamento de Córdoba Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar Feliz noche ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!